Un cordial saludo para todos nuestros seguidores, a esta hora nos encontramos en compañía de la Presidenta de la Junta de la Veridad de la María, Daisy Fernanda Perdomo, quienes ellos vienen realizando un trabajo en comunidad, se han unido algunas juntas de acción comunal, algunos líderes de la región y comunidad como tal, están realizando pues la limpia de la vía que comunica el municipio de Santa María con el Centro Poblado de San Joaquín, entonces pues hemos venido a hacer el cubrimiento, a llevarle las noticias buenas de las obras buenas que se hacen por parte de las juntas de acción comunal de nuestro municipio. Muy buenos días Mauricio y comunidad de Santa María, aquí en la labor de la Mingao de hoy y personal del pueblo en cabeza de algunos concejales como el señor Olivo Chala, el concejal Lermídez Rayo y en sí la comunidad en general, acá laborando la comida para las personas que salieron a trabajar en la Mingao. Desde Sonora Estéreo en el municipio de Santa María y les informa Mauricio Trujillo Ibai.